Si usted tiene un hijo que le interesa, le gusta la fotografía, ponga mucha atención porque en el marco del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura convoca a participar en los concursos de fotografía antigua e inédita y títeres hechos por niñas y niños de Tlaxcala con la finalidad de promover el arte titiritero entre diferentes sectores de la población. De acuerdo con la convocatoria podrán participar miembros de agrupaciones títeriles, coleccionistas, investigadores, académicos y público en general. Para el concurso de fotografía antigua e inédita, los aspirantes podrán presentar hasta tres fotografías. La fecha límite para inscribirse es el próximo 9 de octubre y la publicación de los resultados se realizará el 21 de octubre a través de las redes sociales del ITC. La recepción de los materiales será en el Museo Nacional de Títeres Rosete Aranda en Huamantla y en el Museo de Arte de Tlaxcala de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Las fotografías seleccionadas y ganadoras se exhibirán en la sala 2 de exposiciones temporales del Munati del 13 al 22 de octubre y los autores de las imágenes recibirán estímulos económicos. El concurso de títeres hecho por niños y niñas de Tlaxcala está dirigido a la población infantil y juvenil de 6 a 15 años de edad en una sola categoría. Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar la página www.culturatlaxcala.com.mx o comunicarse a los teléfonos 247-47-210-33 y al 241-41-889-60 en la extensión 210.